Las calles del centro de Valencia acogieron el solemne Viacrucis Diocesano que recorrió Ciutad Bella organizado por el Foro de Laicos. Jóvenes valencianos acompañaron la procesión con antorchas y portando carteles con los episodios de las estaciones del Viacrucis que tuvo una participación muy numerosa tanto de fieles de las parroquias del centro de la ciudad como de representantes de las diferentes entidades que integran el Foro de Laicos. El itinerario comenzó en la Plaza de la Virgen y recorrió la calle del Miguelete, la Plaza de la Reina y las calles del Mar Llavellanas hasta llegar al Arzobispado. Un recorrido que este año ha sido presidido por las imágenes de los Santos Juanes y la Virgen de los Siete Dolores de Rafael Buñol, acompañadas por la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Natividad de Burjasot. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video.